Una ola de indignación en las redes, todo por cuenta de comentarios racistas de dos altas funcionarias de West Virginia en Facebook. La directora de una entidad sin ánimos de lucro elogió a Melania Trump, cito textualmente, ella dijo, Estoy harta de ver a una simia en tacones en la Casa Blanca. Esto en directa alusión a la primera dama Michelle Obama. Y como si esto fuera poco, la alcaldesa también de ese mismo lugar agregó en el comentario y le puso, me alegró el día.